Arranque bifásico dice el maestro One, two, three, va Arranca, arranca Agarraba mi esqueleto Por el callejón del tiempo Pasar de la luna Me percató de un latín Una puerta en la penumbra Y un farol pintando sombras Y una trama misteriosa Regalándome una flor Regalándome una flor La seguí por el pasillo Donde caminan los sueños Hasta el portal Donde se une El cielo y el infierno La banda empezó a tocar La luna salió a bailar Y supe que había llegado A donde siempre estoy A donde siempre estoy Llenado Bailamos en el lugo Del destino y de la flor Brotaba el vino Perdido en el interés Sobre el molino Más allá de él Más allá Cuando me dijo su nombre Se me abrió Más allá de él Más allá de él Más allá de yo Por un pétalo En la mano Persiguient lo Para siempre los jardines de la casa del amor persiguen Para siempre los jardines de la casa del persiguen Para siempre los jardines de la casa del amor Pasaje de la luz 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 Gracias, querido. ¿Me salió? ¿Me salió? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!